Hola mi corazón, hoy te leeré un cuento que se llama Aladino y la lámpara maravillosa que es un poco diferente al que conocemos de Disney Si te gusta el contenido, mis videos y todo lo que hago por acá recuerda que puedes suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún videito también si te gusta este video dale like y déjame un comentario, así me entero que te gustó Y bueno, que lo disfrutes mucho, comenzamos Era hace una vez un muchacho llamado Aladino que vivía en el lejano oriente con su madre en una casa sencilla y humilde Tenían lo justo para vivir, así que cada día Aladino recorría el centro de la ciudad en busca de algún alimento que llevarse a la boca En una ocasión paseaba entre los puestos de fruta del mercado cuando se cruzó con un hombre muy extraño, con pinta de extranjero Aladino se quedó sorprendido al escuchar que le llamaba por su nombre Tú eres Aladino, el hijo del sastre, ¿verdad? Sí, y es cierto que mi padre era sastre, pero ¿quién es usted? Soy tu tío, no me reconoces porque hace muchos años que no vengo por aquí Veo que llevas ropas muy viejas y me apena verte tan flaco Imagino que en tu casa no sobra el dinero Aladino bajó la cabeza un poco avergonzado Parecía un mendigo y su cara morena estaba tan huesuda que le hacía parecer mucho mayor Yo te ayudaré, pero a cambio necesito que me hagas un favor Ven conmigo y si haces lo que te indique, te daré una moneda de plata A Aladino le sorprendió la oferta de ese desconocido Pero como no tenía nada que perder, le acompañó hasta una zona apartada del bosque Una vez allí, se pararon frente a una cueva escondida en la montaña La entrada era muy estrecha Aladino, yo soy demasiado grande y no quepo por el agujero Entra tú y tráeme una lámpara de aceite muy antigua que verás al fondo del pasadizo No quiero que toques nada más, solo la lámpara ¿Entendido? Aladino dijo sí con la cabeza y penetró en un largo corredor bajo tierra Que terminaba en una gran sala con paredes de piedra Cuando accedió a ella, se quedó asombrado Efectivamente, vio la vieja lámpara encendida Pero eso no era todo La tenue luz le permitió distinguir cientos de joyas, monedas y piedras preciosas Amontonadas en el suelo Jamás había visto tanta riqueza Se dio prisa en coger la lámpara Pero no pudo evitar llenarse los bolsillos de todo lo que pudo De algunos de esos tesoros que encontró Lo que más le gustó fue un ostentoso y brillante anillo que se puso en el dedo índice ¡Qué anillo tan bonito! Y encaja perfectamente en mi dedo Volvió hacia la entrada Y al asomar la cabeza por el orificio El hombre le dijo Dame la lámpara, Aladino Te la daré Pero antes déjame salir de aquí Te he dicho que primero quiero que me des la lámpara No, no pienso hacerlo El extranjero se enfureció tanto que tapó la entrada con una gran losa de piedra Dejando al chico encerrado en el húmedo y oscuro pasadizo subterráneo ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo salir de ahí con vida? Recorrió el lugar con la mirada tratando de encontrar una solución Estaba absorto en sus pensamientos cuando sin querer Acarició el anillo y de él salió un genio Aladino casi se muere del susto ¿Qué deseas, mi amo? Pídeme lo que quieras que te lo concederé El chico con los ojos llenos de lágrimas le dijo Oh, bueno, yo solo quiero regresar a mi casa En cuanto pronunció esas palabras Como por arte de magia Apareció en su hogar Su madre le recibió con un gran abrazo Con unos nervios que le temblaba todo el cuerpo Intentó contarle a la buena mujer todo lo sucedido Después, más tranquilo Cogió un paño de algodón para limpiar la sucia y vieja lámbara de aceite En cuanto la frotó Otro genio salió de ella Estoy aquí para concederle un deseo, señor Aladino y su madre se miraron estupefactos Dos genios en un día Era mucho más de lo que uno podía esperar El muchacho se lanzó a pedir lo que más le apetecía en ese momento Estamos deseando comer ¿Qué tal alguna cosa rica para saciar toda el hambre acumulada durante años? Acto seguido La vieja mesa de madera del comedor se llenó de deliciosos manjares Que en su vida habían probado Sin duda, disfrutaron de la mejor comida que podían imaginar Pero eso no acabó ahí Porque, a partir de ese entonces Y gracias a la lámpara que ahora estaba en su poder Aladino y su madre vivieron cómodamente Todo lo que necesitaban podían pedírselo al genio Procuraban no abusar de él Y se limitaban a solicitar lo justo para vivir sin estrecheces Pero no volvió a faltarles de nada Un día, en uno de sus paseos matutinos Aladino vio pasar su vida en una litera A una mujer bellísima de la que se enamoró instantáneamente Era la hija del sultán Regresó a casa y como no podía dejar de pensar en ella Le dijo a su madre que tenía que hacer todo lo posible para que fuera su esposa Esta vez sí tendría que abusar un poco de la generosidad del genio Para llevar a cabo su plan Frutó la lámpara maravillosa y le pidió tener Una vivienda lujosa con hermosos jardines Y como no, ropas adecuadas para presentarse ante el sultán A quien quería pedir la mano de su hija Solicitó también un séquito de lacayos montados sobre esbeltos corceles Que tiraran de carruajes repletos de riquezas para ofrecer al poderoso emperador Con todo esto se presentó ante él Y tan impresionado quedó Que aceptó que su bella y bondadosa hija fuera su esposa Aladino y la princesa Alima Que así se llamaba Se casaron unas semanas después Y desde el principio fueron muy felices Tenían amor y vivían el uno para el otro Pero una tarde Alima vio por la casa la vieja lámpara de aceite Y como no sabía nada Se la vendió a un trapero que iba por las calles comprando cachivaches Por desgracia resultó ser el hombre malvado que había encerrado a Aladino en la cueva Deseando vengarse El viejo recurrió al genio de la lámpara Y le ordenó Como nuevo dueño Que todo lo que tenía Aladino Incluida su mujer Fuera trasladado a un lugar muy lejano Y así fue Cuando el pobre Aladino regresó a su hogar No estaba su casa Ni sus criados Ni su esposa Ya no tenía nada de nada Comenzó a llorar con desesperación Y recordó Que el anillo que llevaba en su dedo índice También podía ayudarle Lo acarició Y pidió al genio Que le devolviera todo Lo que era suyo Pero desgraciadamente El genio del anillo No era tan poderoso Como el de la lámpara Mi amo Es imposible para mí Concederte esa petición Pero sí puedo llevarte Hasta donde está tu mujer Aladino aceptó Y automáticamente Se encontró en un lejano lugar Junto a su bella Alima Que por fortuna Estaba sana y salva Sabían que sólo había una opción Recuperar la lámpara maravillosa Como fuera Para poder regresar a la ciudad Con todas sus posesiones Juntos Idearon un nuevo plan Pidieron al genio del anillo Una dosis de veneno Y Aladino Fue a esconderse A la hora de la cena Alima entró sigilosamente En la cocina Del malvado extranjero Y lo echó En el vino Sin que éste Se diera cuenta En cuanto se sirvió Una copa Y mojó sus labios Cayó dormido En un sueño Que tal como Había prometido el genio Duraría cientos de años Aladino y Alima Se abrazaron Y corrieron A recuperar su lámpara Fue entonces Cuando le contó A su mujer Toda la historia Y el poder Que la lámpara De aceite tenía Y ahora que ya lo sabes Todo querida Volvamos A nuestro hogar Frotó la lámpara Y como siempre Salió el gran genio Que siempre concedía Todos los deseos De su señor Que deseas esta vez Mi amo Hoy Me alegro más Que nunca De verte Llévanos a casa Viejo amigo Dijo Aladino Riendo de felicidad Y así fue Alima Y Aladino Regresaron Y con ellos Todo lo que el viejo Les había robado A partir de entonces Guardaron la lámpara Maravillosa Agua en recaudo Y continuaron Siendo tan felices Como lo habían sido Hasta entonces